El pueblo de Cabojojo El pueblo de Cabojojo Y después pues como vi los otros que venían este más, como se dice, más modificado y esas cosas pues había que hacerle menos cosas y pasar menos trabajo y me gustó esto. No, a mí me encantan estos automóviles que tú tienes porque aquí tienes un camaro con flamas, como a mí me gustan las flamas y vemos que tienes una serie de automóviles aquí, esta guaguita que tienes allí que es un camper, yo creo que esto es como un kiosco. Un cajetón de comida. Un cajetón de comida y veo que tiene sus pejos, o sea que ustedes preparan el automóvil pero también crean una escena como si fuera de la vida real. Eso es así, eso es así. Esto es un negocio que montó el hijo mío no hace mucho y pues yo me puse a inventarlo y... Ah, lo hiciste en miniatura. Sí, lo hice en miniatura. Pues es la otra por aquí. Tenemos una variedad. Pero aquí veo que tienes también un Ford retractable del año 1957. Ajá, este es de Casto, Casto Pérez. Ah, de Casto. Sí, de Casto. Sí, que también es otro de los coleccionistas también que siempre están exhibiendo en todas partes en el área oeste y también hay un Chevrolet 58, un Mercurio antiguo, pero esa joven que vemos allí, esa joven de caño es. Esa joven es moderna, 2000 algo, no me acuerdo específicamente el año, pero es el del 2000 algo. Pues está todo, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Esto se llama Petatero TV y lo vas a ver a través de YouTube en Internet. Ok, muchas gracias. Chau. Chau.